¡Hola, hola! Hoy os traigo una súper receta, vamos a hacer pollo a la Coca-Cola, que está buenísimo y es muy fácil de hacer. También os quería comentar que ya tengo Instagram, se llama El Mundo de Anita, igual que en el Youtube. Así que seguirme y así no os perderéis mis nuevas recetas, que están tan buenas y son tan fáciles como esta. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a utilizar son pollo, yo en este caso voy a utilizar muslitos, dos dientes de ajo, una cebolla pequeñita, un vaso de Coca-Cola. Pimienta negra, aceite de oliva, tomate frito, salsa de soja, un poquito de vino blanco y sal. Pues vamos a echar un buen chorreo de aceite a la sartén y vamos a marcar el pollo. Y le vamos a añadir un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y mientras vamos a picar la cebolla y los ajos. Pues ya están doraditos y ahora los vamos a retirar. Y tengo aquí cortadita la cebolla y el ajo y los vamos a pochar. Y ahora que está puestadita le vamos a añadir el tomate frito. Y ahora un chorreón de vino blanco. Y ahora yo como a mi marido no le gusta la cebolla, lo voy a echar en un cacharrito y con la batidora lo voy a triturar. Pues ya lo he triturado y ahora le voy a añadir los muslitos. Y le vamos a añadir el vaso de Coca-Cola. Y también le vamos a añadir una cucharadita o un chorreón de salsa soja. Y ahora lo vamos a dejar cocinando una horita y lo vamos a tapar. Mirad que colorcito más bueno que tiene. Y le damos también la vuelta para que se haga por todos los daditos. Pues ya lo tengo listo, mirad que pinta que tiene. Pues ahora lo voy a servir y os lo enseño. Y así ha quedado nuestra receta. Mirad que pinta más sabrosa que tiene. Lo he acompañado con unas patatitas. Pues nada, espero que os haya gustado, que la hagáis que está muy buena. No olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Un besito que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Chau.